Bueno, corrección, era Alaska a la cantante, no que era en Alaska. Ok, tenemos a Wandy Cáceres aquí y vamos a hablar un poquito en el segmento de psicología de los niños. ¿Cuál es la ansiedad de los niños con la separación? Especialmente cuando un papá o una mamá lo dejan en la escuela después de haber estado tres meses de vacaciones. Sí, esto está sucediendo mucho en este momento. Se ha visto en todos los noticieros que ponen la imagen esa de los niños orando. Pero, ¿por qué es que lloran y hasta qué punto es normal? Se estima que un 25% de los niños que van a la escuela van a tener esta ansiedad de separación. Ahora, en sí no se convierte en problema clínico hasta que pasen ya cuatro semanas. Si el niño está cuatro semanas haciendo esto, entonces cuando el niño ya está diagnosticado como que tiene ansiedad por separación. Antes de eso hay diferentes estrategias que tú puedes utilizar para que el niño llore menos y tenga menos ansiedad. Vamos a ver a la siguiente mente un video de un niño en una clínica en el cual están haciendo una especie de terapia para ayudarlo con lo que es la ansiedad de separación. Ok, ahí está, Wandi. Ahí está el video. El niño está llorando porque el padre se acaba de salir y se acaba de ir de la habitación. Es como una respuesta normal del niño llorar para tener algo que él quiere. En este momento el niño es tan pequeño que realmente no tiene tanto dominio de las palabras y lo que hace para obtener algo es llorar. Entonces llorar en este caso no necesariamente es emocional, es algo para obtener algo. Es lo que pasa que el niño, tú te vas de la sala, el niño empieza a llorar y tú regresas. Y de cierto modo tú le estás a ese niño que lo que tú tienes que hacer para que el padre le desee es llorar. Entonces va a seguir llorando para que lo hagas otra vez. Exactamente. Tú tienes que, si tú vas a llevar esto a una escuela, por ejemplo, si tú te vas y el niño está llorando, tú no puedes dejar que el niño te siga viendo. Porque entonces el niño va a seguir llorando más y va a pensar que tú regresaste porque él está llorando. Entonces muchas veces lo que tú puedes hacer con la maestra, los maestros están acostumbrados a esto, es para que tú te sientas seguro de que el maestro no lo está haciendo nada al niño. Porque eso es lo primero que piensan los padres. ¿Qué le hiciste a mi niño que está llorando tanto? Tú puedes observar al niño a través de una ventana mientras que él no te vea. Sin que él no te vea. O sea, eso de quedarse ahí en la puerta, no, sin que te vea. Y si lo vas a recoger temprano, entonces tienes que recogerlo en el momento que él esté más calmado. Porque si lo recoges cuando él está bien alterado, entonces el niño puede hacer una asociación de que mientras más él grite, entonces tú lo vas a tener que venir a buscar. Si no se calma, no lo montas en el lado. Si no, no, va a haber un momento que él va a tener que respirar, que se va a calmar, que se va a entretener, aunque sean 30 segundos. En ese momento es el que tú debes entrar para poder lograrle así de esa manera, de una consecuencia natural, cómo se debe comportar el niño. A ver, Luis. Sí, María, pero también hay algo interesante y es que, por ejemplo, en Miami, la edad en que los niños están entrando a los daycare y los colegios es demasiado prematuro. La gente los mete de días, 15 días y todos los meten en los daycare. Ah, en los daycare, sí. Porque tienen que trabajar, que tienen que no sé qué. Y desde muy temprana edad los niños están en manos de gente extraña y evidentemente eso es traumático. Pero hay ahora unos sistemas que a través de la computadora puedes estar chequeando al niño. Sí, pero esto no es lo mismo. El niño tiene que estar con su mamá o su papá. Yo creo que desde... ¿Tú recomiendas eso tan tempranito? Yo recomiendo que sí, que los niños mientras más temprano se acostumbran a estar lejanos de los padres mejor. No necesariamente tantas horas, pero si tú te pones a ver, esta conducta está basada en la historia de cómo se desarrolló. Entonces, un niño que siempre ha estado con el padre, por ejemplo, 7 años seguidos, va a tener una ansiedad mucho más grande al separarse de su padre por primera vez después de 7 años. Ahora, si el niño desde los 2 años está acostumbrado a quedarse con otra familia o con algunas personas que lo van a cuidar, entonces esa transición cuando tenga que ir a la escuela va a ser mucho más fácil. Nosotros nos dejaban en casa de uno y de otro hasta que ellos regresaran de algún viaje y demás. Pero a ver, vamos al otro video y después vuelvo. ¿Cuál es el otro video, Wanda? Bueno, este video es ya cuando los niños son un poco más viejos y ya empiezan a como que a negociar y no quedarse solos. No sé si soy la persona más inteligente del mundo. Tiene que haber alguien más inteligente en Japón, por ejemplo. ¡No! ¡No! Steph, te prometo que cuando vuelva jugaremos juntos, ¿vale? Estoy impaciente. ¡Oh, qué dulzura, cielo! Y ahora tus libros. Muy bien. Ah, si quieres, puedes venir al colegio conmigo. Hoy es el día de las sorpresas. ¡Piénsalo! ¡Ya estoy aquí! ¡Papá, ¿dónde estabas? ¡Te he echado de menos! Yo también a ti. ¡Ay, qué lindo, Full House! Me encanta con acento español. Lo que pasa es que cuando los niños ya son mayores, ya las perretas no ocurren como antes. Ya ese niño a esa edad realmente no necesariamente tener una perreta. Pero tú puedes identificar que el niño tiene ansiedad o que trata de tener razones para convencerte de que no lo dejes solos. Pero ¿cómo hace si está llorando y llorando y llorando y lo ignoras? ¿Cómo hace para no calmarlo en ese momento para que él no haga la asociación? Si lloro, entonces me calma. Bueno, es un ciclo realmente porque el niño cuando está contigo, él está calmado y el padre también está calmado. Entonces no es solamente el niño que tiene ansiedad, es el padre también que tiene ansiedad. Pero tú regalinas... Esto le va a afectar al niño a la larga porque en algún momento te vas a tener que despegar de ese hijo. Y si no lo acostumbra desde jovencito, entonces empiezan a resultar estos problemas en el cual ya el niño empieza a tener un lenguaje más complicado. Bueno, pero también es responsabilidad del padre que cuando dejan al niño y llora y llora y llora, quizá los padres no le han sembrado suficiente seguridad en ellos y dependen exclusivamente del padre o de la madre. Eso es un error. Pero ¿cómo le da seguridad al niño? Por ejemplo, ¿tú tienes un niño de cuánto? ¿Un año y medio? Un año y medio. Ya un año y medio ya están probando fuerza ya y eso mismo que... ¿Qué tú haces cuando lo dejas? Por ejemplo, mira, yo soy un padre inexperto porque... Ay, yo también esa foto ahí te parecía un problema. Sí, no, pero te digo, pero me refiero que soy un padre joven y que lo que la visión que tengo yo de cómo enseñarlo es si está llorando, se queda llorando. O sea, él solo se va a callar. Y efectivamente, si no, a mí se me rompe el corazón. De hecho, ese es el gran debate que tengo yo con el abuelo de mi hijo porque él llora y al momento va a cargar al niño. Entonces me tengo que... Me fajo con él y le digo, no lo cargues. Porque cada vez que llores, lo vas a cargar. Pero ni uno ni lo otro. Tú tienes que saber qué tiene ese niño. Sí, no, 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 pero uno sabe cuando... Bueno, por lo menos, hay personas mayores que yo que conocen del tema y saben más que yo sobre eso que saben cuando un niño por lo menos está enfermito o tiene algo. Pero cuando es una perreta, pero con perreta. Pero tú como padre percibes más que tu abuelo o que cualquier persona que sepa más y puedes interpretar mejor ese llanto. Si no puedes saber si es mentira es o que tiene un dolor. No, no, pero bueno, pero no estamos hablando ahora de eso. Estamos hablando del tema de las perretas y de las cosas, si lo ves, si se va y regresa. Ellos ahora mismo te manipulan. Saben cuándo lloran, cuándo hacer para que tú regreses. Pero fíjate tú, un niño que tiene la seguridad, que se siente seguro internamente porque le han sembrado eso, quizá le dice a la mamá, chau, mamá, venme a buscar más tarde. Porque ella dentro de... Como dijo Wandi, a ver, porque se acostumbran a la separación. Los niños manipulan, como ahí la de Food House, que son sisters. Claro, y funciona, es muy efectivo. Cuando el niño empieza a llorar, lo que tú tienes que ver es qué pasó antes de que el niño empezara a llorar. Ahora, si tú regresas y el niño inmediatamente dejó de llorar, es porque él quería que tú regresaras. Entonces, en ese caso tú sabes que al niño no le pasa nada y te puedes ir tranquilamente y lo tienes que dejar llorar. Yo quiero hacer una pregunta, porque a mí siempre me han molestado los niños llorones. Yo no soy madre, pero si tuviera uno, yo creo que lo tiraba por la ventana. ¿Qué? No, no es cierto. ¿Midia? No, no es cierto. Es una broma, pero sí veo una tendencia que hay niños que nacen ya con esas ganas de llorar y hay otros que no lloran nunca. Por ejemplo, mi sobrina menor es una niña que jamás ha dado una perreta, pero hay niños que tú los ves que son perretudos. ¿Eso ya viene en el ADN? De cierta manera, algunos niños son más sensibles que otros niños, pero todo depende de la consecuencia natural que ocurra. ¿Puede ser en el parto, algún trauma o algo así? No, si después el llorar tiene una función, si tú le haces caso al llorar, entonces tú eres la persona que está manteniendo esa conducta. Entonces lo que tú tienes que hacer es cortarlo. Ok, pero bueno, hablando de niños, ¿usted está de acuerdo que esos niños, como los que les presentaba, está precioso, cuatro años, se esté en motocross, en esas mini motos, no puede ser que sea peligroso y les pase algo, es responsable de los padres que hacen esto. Pausa y volvemos con ellos. Y con los mini motos también que están aquí.